Y Pepe, Roxy, el delincuente se llamaba Emiliano Ribeira, tenía 17 años y esto ocurrió el viernes por la tarde. Quienes están al lado mío y se los voy a presentar ahora son Ruth y Damián, ellos son familiares de Emiliano y lógicamente que han visto esta noticia y ayer terminaron de enterrar a Emiliano y nos vienen a contar su historia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, además del robo, hoy contándoles que el kiosquero, quien efectuó un disparo adentro de su local y finalmente ese disparo terminó provocándole la muerte a Emiliano, denunció en las últimas horas amenazas y él había, el kiosquero denunció que las amenazas venían por parte de la familia de Emiliano y acá está la familia y lo que nos dicen es que ustedes no han efectuado amenazas. Para nada, para nada porque no somos una familia conflictiva ni familia de delincuentes con antecedentes ni nada, no, 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 porque nosotros no podemos pensar en amenazar a alguien que se defendió, no justificamos la muerte de nuestro sobrino, pero no, 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 en ningún momento de nuestra parte se nos ocurrió amenazar, no somos familia trabajadora, todos los días nos levantamos a trabajar y a salir adelante y no, no, para nada, nosotros de nuestra parte no. ¿Quién era Emiliano? Porque era muy joven, menor de edad, 17 años, termina muriendo en medio de un robo, porque esto sí está concreto, él había entrado a robar y hay testigos, pero ¿cómo era su vida hasta llegar ahí? ¿Emiliano? Era el entrado con el amigo, el amigo entró con revólver y todo, él no tenía, él habrá, como son los amigos y la mala junta y se fueron los dos, pero el que tenía el revólver y todo fue el que está prófugo, él no tenía, el otro, este disparó hoy. ¿Emiliano lo encontró con un cuchillo? Sí, pero el que está venido con el revólver y todo está prófugo y él tiró y bueno, le dio justo a Emiliano. ¿Ustedes sabían que robaba? No, sabíamos que estaba con los amigos, con la junta y siempre le hablábamos, siempre está ahí y él, sí, tío, sí, sí, pero cuando venían a buscar los amigos salían y viste, pues, yo sabía qué hacía, pero antecedente y todo eso no tiene. ¿Nunca había estado preso? No. Así que bueno, por eso ahora están ahí, el kiosquero yo ni sabía, recién ahora me entero cuál es el kiosco, así que de amenaza menos porque ni conocía el kiosco. Y sí, luchó, desde que él se metió de los 14, 15 años, mi cuñado ha dejado de trabajar para estar con él y ayudarlo a salir, fue al juzgado a pedir ayuda y en el juzgado lo mandaron a un centro de rehabilitación y en el cual, cuando se acercó ella con él, llevándolo engañado, porque los jóvenes no quieren, en esta edad no quieren recibir ayuda, se creen que está todo bien y que no pasa nada, ella lo llevó y cuando se llegaron ahí le dijeron que no, que era voluntad propia, era voluntad propia, él salió y le dijo, no, mamá, yo no me voy a internar, yo no soy drogadicto. Y hacía un mes que él estaba cortándose bien, no salía con los amigos, estaba haciendo boxeo con mi otro cuñado, se iban a hacer boxeo, hoy empezaba a trabajar con mi marido de ayudante de albañil, porque mi marido es albañil, y bueno, nada, nos fueron a buscar el viernes, estaba con mi cuñada tomando mate, se llevó un paquete de galletitas, se fue hasta lo de mi papá, le dijo, mamá, ahora vengo, voy a estar lo de mi papá, le pidió plata a mi cuñada para cortarse el pelo, porque a él le gustaba tener el pelo cortito, y cuando llegó ahí, dice que estaba tomando mate con su papá, lo vino a buscar este chico, ¿cómo se llama? ¿Rodrigo? No sé, nosotros lo conocíamos por Rolfi, que era amigo de él, de la... Es el delincuente que está prófugo. Es el delincuente que está prófugo, que es el que tuvo, tenía alarma, y que le fue a buscar a él, lo fue a buscar a él y lo sacó y ahí vinieron y bueno, después pasó todo lo que ya sabemos. ¡Gracias!